Adelio Uribe demuestra su cinismo al atacar a Gustavo Petro. Miren lo que han puesto en su cuenta de Twitter. No tienen intención de crear riqueza y bienestar general. Con rabia y yodo quieren destruir. Esto es la respuesta de Uribe a un tuit de Gabriel Velasco que critica al pacto histórico, acusándolo de que su intención es expropiar las tierras cañicultoras. Dice al parecer el senador Arias promueve la invasión ilegal de tierras, al igual que promovió las vías de hecho y legitimó los bloqueos en Cali. Su discurso ante empresas debe ser derrotado. Esta es parte de la campaña sucia del uribismo contra Gustavo Petro. La derecha colombiana quiere generar una polarización en el país porque sienten que es la única manera en la que podrían ganar las elecciones. A pesar de que tienen un repudio generalizado, la derecha colombiana es rechazada por la mayoría del pueblo colombiano porque estuvieron de espaldas a los intereses de los trabajadores. Y lo último que vimos fue esta reforma tributaria que lanzó Iván Duque en contra de los trabajadores que originó una gigantesca movilización de rechazo al Centro Democrático. Esa es la razón por la cual Álvaro Uribe ataca con cinismo a Gustavo Petro. Yo digo con cinismo porque si alguien que desató el odio fue Álvaro Uribe. Él fue el que dividió al país con su discurso de derecha que estigmatizó a los militantes de izquierda. Eso no es nuevo. Eso lo conocemos aquí en Perú. Es similar a lo que ha hecho Keiko Fujimori, la derecha peruana. Es la estrategia de la derecha en toda América Latina, ¿no? Que busca generar una polarización con el objetivo de satanizar a las candidaturas de izquierda. Pero sabemos que la mayoría de los colombianos conoce a Álvaro Uribe, sabe los delitos que ha cometido y estamos seguros de que la mayoría del pueblo colombiano le dará una paliza al Centro Democrático y a la extrema derecha colombiana en las elecciones.